Hoy tenemos el placer de tener un invitado que nos vino a visitar acá al estudio. Estoy hablando de Walter Juliano, así que bienvenido a Espresso Italiano. Muchas gracias, muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Bien, contento, feliz de estar acá, acompañándote. Qué bueno. Un poco la idea era, ya que estamos, bueno, transcurriendo, ¿no? Transcurrimos la Semana Santa, bueno, mañana ya es Domingo de Pascua y vos, bueno, tenés un rol importante, ¿no? Al momento de que has participado, bueno, ayer en La Pasión Viviente, en esa representación, que si bien todas las parroquias hacen, ¿no? Su viacrucis, pero bueno, la parroquia de la Merced en Quequén, bueno, tiene de por sí esto especial que preparan con una escenografía distinta, no tiene otra impronta, bueno. Y entonces, bueno, queríamos invitarte acá al Espresso, ya que tenés tus raíces italianas y, bueno, y has estado ahí, ¿no? Participando de ese evento especial, ¿no? Como es el Viacrucis, la Pasión Viviente, ¿no? La Pasión Viviente, sí, exactamente, como vos lo decís. Sí, es algo hermoso, algo que se le pone todo el corazón, toda la pasión, todas las ganas. Claro. Porque es toda una mezcla de lo que uno siente, ¿no? Por la fe, como vos lo dijiste, mis abuelos tanos, muy creyentes, mi abuela era de la rosa mística. Una historia tengo también ahí para contarte. Y, bueno, le ponemos todo el corazón, toda la pasión. Realmente es algo que lo disfrutamos. Esto lo venimos ensayando desde el, creo que el 20 de febrero arrancamos. ¿Verdad? Sí, es algo que se hace en la comunidad de Kequén, ya hace muchísimos años. Sí, muchos años, sí. Es una comunidad, es una cosa hermosa porque es una gran familia. Es algo que parece difícil de explicar, pero uno se siente tan bien y es una forma también de misionar y de transmitirle al otro los valores, la fe. O sea, hay gente que a lo mejor no va a misa en todo el año y tiene ese momentito, va a ver esto. O espera, claro. Y ahí cargó batería, viene, es como un golpe de realidad porque en sí nosotros estamos representando una historia real, como yo le digo a los compañeros, ¿no? A los retores, a los soldados. Estamos representando una historia real, algo que sucedió. Entonces es un buen mensaje que se transmite a la gente. Un mensaje hermoso. Y a los jóvenes. Sí. ¿Hace cuántos años que estás participando? No sé si formás parte de la comunidad y de la merced o que, bueno, que estás en la pasión. Mirá, te cuento brevemente. Bueno, yo viví en mi infancia muchos años en Quequén. Estuve viviendo a dos, tres cuadras de la capilla de Luján, en Quequén. Entonces yo me formé ahí en la capillita de Luján. Ese lugarcito que llevo en mi corazón siempre. Voy poco, pero lo tengo acá adentro. Lo llevo adentro. Por ahí el Día de la Virgen de Luján siempre estoy. Y, bueno, si no se complica el trabajo, estoy. Y, bueno, ahí hicimos grupos juveniles. Perseverancia, la confirmación, las comuniones. Ahí, bueno, con la Marcea, obviamente. Sí, sí. Así que, bueno, ahí nos fuimos. Y desde chico, digo, fuiste. Sí. Disculpame. Bueno, los primeros diacrucis que se hicieron, que recuerdo, que era allá en la adolescencia, creo que fueron en el año 93 o 94. Teníamos a la directora Amalia Ficina. Ficina, sí. Ficina. Empezamos, el párroco en ese momento era José Luis Puñal. ¡Gracias! Íbamos caminando. De Luján también llevaba un preparativo, llevaba meses de preparación. Porque, viste, teníamos que ir de Luján caminando hacia la Merced. A la Merced. Iba Jesús con la cruz de la cuesta. Sí, sí. Sí, una procesión se hacía. Una procesión. Capaz que era diferente a lo que se hace ahora, porque era más rezado. Bastante, creo que más rezado. Pero, bueno, o sea, hoy en día también. O sea, pero es diferente. Claro. Se fue, con los años se fue como evolucionando. Así que, bueno, estuve en los primeros. Doy gracias a Dios, estuve en los primeros. Estuve unos años ahí medio perdidos. Realmente estuve unos años medio perdidos. Y hace un par de años, bueno, estaba acá en la comunidad de Santa María del Carmen. Porque estoy viviendo en Necochea, entonces. Y, bueno, tengo la amistad, porque nos ha quedado un amistad. Claro, sí, el vínculo. La amistad que, como te dije hoy, es como una familia. Exacto. Y, bueno, cuando estaban con el tema de la pasión y eso, me volvieron a invitar después de tantos años. Y yo estaba esperando ese llamado. Te lo juro que estaba esperando ese llamado. Yo les escuchaba, uy, estamos preparando la pasión y eso. Y yo les decía. Para interpretar a quién. O no sé si eso va cambiando. En su momento, en su momento hice, arranqué de apóstol de vuelta. Y, bueno, después por mi tamaño, mi altura y eso, andá de soldado. Que esos saltos. Sí, sí, sí. Así que, ya me pusieron, quedé clavado ahí de soldado. Claro. Pero es algo muy lindo. Y más, cuando yo era en la adolescencia también me tocaba ser soldado. Mirá. Y es una linda... Porque uno se... Sí, se compenetra en la historia. Se compenetra tanto en la historia que realmente he visto gente llorando. Sí, emocionada. Es algo muy lindo. Y nosotros realmente nos metemos en ese papel y, bueno. Sí, sí, sí. Sí, es un poco también lo que se refleja, ¿no? Después. Porque el espectador que está mirando realmente también se emociona. O sea, transmiten esa emoción que viven los actores. Es algo mutuo, ir y vuelta. Es algo lindo. Te abrazan después emocionada a la gente. Es algo muy lindo. Es algo muy especial. Claro. Y como te digo, es algo que se hace... Esa pasión. Claro, sí, sí. Ineplicable porque... Y el tema de... Ojalá todos la sintieran. Claro, sí, sí, sí. Es algo muy lindo. Este, bueno, la religión o el catolicismo en este caso. Bueno, no sé si desde muy chico se sintió en tu casa esto que vos mencionabas a tus abuelos. ¿Que eran italianos ellos? Mis abuelas, sí. Mi abuela nacida en Argentina. Los padres de italiano, italiano. Mi abuela era apellido... Bueno, se dice Matia, le dicen acá, pero era Matia en realidad, ¿no? En italiano, Matia. Sí. Una historia muy loca porque viene a ser mi bisabuelo. Claro. Mi bisabuelo vino a la Argentina y dejó a la señora con un bebé en brazos. Una bebé en brazos. Vino a trabajar. Vino a la zona de acá, de La Dulce. ¿Te acordás el nombre? ¿El nombre de tu bisabuelo? Debe haber sido Nicolás porque todos lo pusieron todo. Yo soy Walter Nicolás, todo mi papá Nicolás, todo Nicolás. Ah, mirá, mirá. Capaz que fue Nicolás seguro. Seguramente. Nicolás Juliano. Pero lo más curioso, fíjate reflejado los tiempos de ahora, que tardó 12 años en mandarle, digamos, el dinero para los pasajes. Sí, sí. O sea que mi bisabuela a los 12 años vino a la Argentina con la nena de 12 años. Claro. Y mi abuela siempre transmitía los valores a su hija de cómo era el abuelo. Esto que dice que cuando llega al barco, dice que la misma nena dijo, ese es papá. Lo señaló porque esto cómo le transmitía a la madre, de cómo era el padre, los rasgos, una cosa, una historia. 12 años tardaron. 12 años la abuela allá esperándolo, mi bisabuela esperándolo en Italia y él acá. O sea, qué historia y qué amor, ¿no? Porque hoy en día, y cuesta por ahí hasta creer esta historia, pero fue real. Yo digo, el don ese de esperarlo tantos años. Sí, claro. Ella tenía una lastimadura, una herida abierta en la mano. Y se le venía la fecha del pasaje de embarque del barco y no podía, no se le cicatrizaba. Y dice que entró en una iglesia, a la Rosa Mía, entregada a la virgencita, entró de rodillas en una iglesia y se le termina cicatrizando y pudo subir al barco, porque había controles sanitarios ahí y con una lastimadura no la dejaban subir. En ese momento no la dejaban subir. Con un problema de salud no te dejaban subir al barco. Y siempre nos recordaba eso a la abuela, que le pedía y le rogaba a la virgen y dice, ya se perdía de poder venir, se perdía el pasaje. Después de tantos años, no, imaginate. La situación, la situación, después de tantos años esperar para venir y no podía por una lastimadura. Y se termina sanando y bueno, se lo adjudicó a la virgen porque la había implorado y la había rogado. Entonces fíjate cómo viene la fe inconsciente. Se va transmitiendo de generación en generación. Mirá, qué linda y qué fuerte. La historia es muy linda. Esa es una de las que más recuerdo de mi abuela. Y bueno, cuando ya unidos acá, nació mi abuela. Mi abuela Filomena, Filomena Matías. Mirá vos. Sí, 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 y mi abuela era una divina, una divina. Una segunda madre, siempre decimos con mi hermano, una segunda madre, sí, sí. Mirá, qué recuerdo tenés, no sé si en la cocina, me la imagino, que habrá estado en la cocina ahí presente, dándoles algún gusto. Dios mío, mirá qué punto tocas. La abuela, yo me saco el sombrero y hasta me puedo emocionar porque yo no sé cómo hacían, pero hacían todo. Hacían mi abuela, ellos, toda la vida en el campo. Sí. Toda la vida, la vida ellos fue siempre en el campo. En la dulce. En la dulce. Sí, en la dulce, después con mi abuelo, después cuando se casó con mi abuelo, por ahí fueron mutando de lugares, estuvieron en la costa, acá con los llorentes, estuvieron en varios lugares. Siempre dedicados al campo, pero mi abuela hacía, cuando te digo, absolutamente todo. Esto. Hacía absolutamente todo. Sí, sí, sí. Quinta, hacían la salsa de tomate casera, hacía, ordeñaban, hacían el queso, hacían la crema, hacían el dulce de leche. Me encantaba, aparte, el dulce de leche. Y después, bueno, como todo tano, eran de hacer quinta. Claro. Sí. La ropa era una mala palabra, decir, voy a tirar esto. Claro. Te cosía las medias, la abuela era más por el tema de las guerras y tanta historia tenían ellos que la pasaron mal, la pasaron mal. Entonces era muy, digamos, ahorrativo de reciclar, no tirar nada, producir. O cuidando, sí. La palabra producción en la cabeza. Siempre decía, en Italia, en los balcones ponían tomates, ponían todo lo que ponía, perejil, todo, un montón de cosas, por ahí no se me ocurre nada, pero las vías del tren, al costado de las vías del tren. Sí, Hualvaca, lo que sea, ¿no? En una macetita, algo, aprovechando el lugar. Siempre me contaban que al lado de las vías del tren no se desperdiciaba todo ese terreno. Acá sobra eso, en Argentina, sobra tierra, pero en Italia no. Entonces dice que se aprovechaba, siempre nos dijo eso, en Italia se aprovecha todo, todo metro cuadrado se aprovecha, todo se produce. Sí, claro. Todo se produce, siempre me quedó eso grabado. Eso bien presente. Sí, sí, sí. Era religioso los domingos, después de la misa de Luján, que la misa de Luján de nueve a diez toda la vida, salíamos de la misa, mi papá y mi mamá no eran de ir a la misa, eran creyentes, pero no sé, viste, esos misterios, viste, no sé a quién salimos nosotros. Y, bueno, salíamos de la misa y nos íbamos al campo. En ese momento estaban ahí en el paraje de Las Tejas, ahí yendo a Mar del Plata. Bueno, mi abuela ya arrancaba el sábado, amasaba, y era, es más, yo a veces convivía con ellos en el campo, pila de veces en el verano, y hacía unas hornas redondas así y con una botella amasaba, un palo amasado, y después taca, 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 y se hacía todos los tallarines, todo casero, el tallarín casero, la salsa casera. Todo, sí, sí, sí. Todo casero, y pasábamos todo el domingo con ellos y después nos veníamos por las actividades que teníamos. Claro, mirá. El colegio, todo, sí. O sea que yo digo. Una historia maravillosa. Claro, ellos tenían muy presente, digo, sus raíces, ¿no? Todas estas costumbres, las tradiciones italianas, digo. Sí, 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 sí. Y no sé si el tema del idioma o... Mi abuela hablaba un poco italiano, sí, mi abuela. Después se fue perdiendo nosotros. Claro, sí, sí, sí. Mirá. Después se fue perdiendo, pero sí, sí, mi abuela tenía una canción en italiano, tenemos algunos videos, cosas. Ah, mirá, qué lindo que... Mi abuela tenía noventa y pico de años y se subió a un cuatriciclo, la ayudamos y anduvo, ahí en el campo anduvo a un cuatriciclo, siempre. Era nuestra animada, porque bueno, yo de mis cuatro abuelos, la que más vivió, la que más disfruté hasta... Mi abuela partió en el 2016. El resto de mis abuelos fue 2001, 2003, o sea que fue la que más disfruté y tuve la mala suerte, digamos que yo a mi mamá la perdí de muy jovencito. Entonces, bueno, mi abuela fue mi segunda mamá. Claro, exacto. Mi abuela, mi tía, sí, sí, sí. Sí, un rol muy importante ahí. Sí, seguro. Me reanimaba la abuela. De amor, de contención. Era puro amor, mi abuela era puro amor, realmente bien tanos. Los tanos, viste, que somos muy expresivos, muy... Yo me emociono, yo me encanta a los chicos, o sea, yo creo que mucho, a mis abuelos, porque somos muy del abrazo, del beso. Sí, sí, sí. Por ahí quedamos con cargosos. Pero sí, somos así. Sí, sí, tal cual. Como también, yo hoy te comentaba que a mí en una época me decían el Tano también, más que nada la adolescencia y eso. Esto surgió con un viejo amigo, estábamos en la casa y no sé si jugábamos videojuegos, y por ahí yo me renegaba. Y me dicen, ah, vos sos bien Tano, me dice la mamá. Bien renegón sos vos, viste, tipo los napolitanos, así que son renegados. Por renegado me puso Tano, ahí me empezaron a decir Tano, Tano, y me encantó. Claro, sí, sí. Hay algunos chicos hoy en día, algunos compañeros de antes que todavía me dicen Tano, sí, sí, sí. De secundaria que tienen ese recuerdo. Y siempre me gustó. Mirá. A ver, por ejemplo, yo en los mundiales, la sangre es algo que tira, yo siempre se lo transmito a mi hijo. Yo en los mundiales, bueno, ahora lamentablemente creo que quedó afuera Italia. Sí, otra vez quedó afuera. Pero yo, bueno, está argentina, pero Italia te tira, y vos mirás los partidos de Italia y querés que Italia gane. Claro, sí, sí. Es algo que lo llevamos adentro. Claro, sí, más claro. Si bien ya han pasado varias generaciones, pero ahí está, está el amor, el cariño. Sí. Mi papá fue camionero, bueno, se retiró ahora por problemas de salud, y tuvo muchos años pintado en los espejos del camión la bandera italiana. Ajá, mirá, tenía la tricolor. Sí, 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 mi papá también, no sé si es fanatismo por lo tanto, no sé por qué somos así, pero sí, es cierto, sí, sí. Sí, la raíz tira, está presente. Sí, sí, la raíz tira. Y eso como vos decías, que de una generación a otra como que se van pasando costumbres o alguna tradición, o ese amor cuando los hijos escuchan que el padre dice algo por Italia, no sé, lo que sea. Sí, sí, seguro, siempre nos hablan de Italia, sí, sí. Bueno, de parte de los julianos, la historia que tengo es que fueron siete julianos que vinieron en un barco, y bueno, no sé, hacer el América, como decían antes, hacer el América, el trabajar. Me decían, yo no sé si realmente eso no es, pero mi viejo siempre me dijo, mi abuelo también, que en realidad el verdadero apellido nuestro era juliano. Ajá. Sí, 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 sí. Pero bueno, me vendieron esa historia. Claro. Que fue así, sí, sí, sí. Y que sería ese Nicolás, ¿no? Que sería ese Nicolás Juliano, que ese nombre, digo, bueno, que es una tradición también, ¿no? Es una tradición, sí. Que se va respetando, diríamos, a medida que van pasando las generaciones, ¿no? Sí, a mí me pusieron Walter, Nicolás, Julián. Yo tengo dos hijos varones, bueno, yo corté ahí porque se llama Walter Paul el primero y Marcos Lionel el segundo, sí, sí. Mirá. Pero bueno, los dos están igual, Julián. Claro, sí, sí. O sea que no sé si a vos te gustaría esto, que tus descendientes, diríamos, continúen con este amor por las raíces o tratar de impulcarles. Sí, sí, obvio, sí. Es que es parte de la historia de uno, hay que saber de los orígenes de uno. Los orígenes, sí. Es parte de nuestra historia saber de cómo, de dónde venimos y yo creo que uno sin querer queriendo, digamos, inconscientemente le vas transmitiendo de... Claro. Yo creo que tienen el cariño y el amor por Italia, o sea, ¿cómo no? Tal cual. Es como si nosotros mañana estamos allá y vamos a tener un cariño de, más allá de lo que es nuestro país, que renegamos bastante, un montón de cosas, pero el cariño está, el amor está, porque tenemos un país extraordinario y hay gente extraordinaria. Yo siempre digo, este país tiene gente muy, pero muy buena, ¿viste? Claro, sí, sí. Sí, muy solidaria. Sí, muy solidaria. Sí, sí, sí. Hay gente trabajadora, sí, por supuesto que sí. Seguro, seguro. Estamos mal administrados, pero bueno. Claro. Es otra cosa, eso ya es. Nos metemos en los terrenos. Sí, sí, sí. Y esto, digo, ¿cómo vivís vos en particular? Bueno, la Pascua, esta fecha especial que, bueno, que mañana va a ser domingo de Pascua, digo, ¿cómo lo vivís vos personalmente? Nosotros, particularmente nosotros este domingo, y de paso tiro el chivo, vamos a Lobería y hacemos la pasión, representamos mañana a Lobería. Así que, bueno, volvemos a hacer todo el, nos invitó el Padre Julio de la ciudad de Lobería. Entonces, bueno, como que estamos medio complicaditos con todas las actividades que tenemos en la comunidad. Continúa, mirá. Pero si no, sí, sí, sí. Es un día que... Así que, bueno, se van de gira con la pasión viviente. Nos vamos de gira, nos vamos de gira. Qué bueno, qué bueno eso. Cosa locua. Sí, 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 qué lindo, bueno, de poder hacerlo acá, bueno, así que, o el que se lo perdió ayer, ayer viernes, bueno, lo puede ir a ver. Lo puede ir a ver a Lobería, exactamente, el que no lo vio acá en Quequén, lo puede ver en Lobería, exactamente. Vecinos, ¿a qué hora van a estar allá en Lobería? Siete y media, siete y media de la tarde, sí, sí, sí. Ah, bueno, igual que. Sí, 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 lo horario son más o menos similares, sí, sí, similares. Bueno, yo desde ya que te agradezco, Vuelta, por haber venido acá al estudio de La Costa FM. No, por Dios, muchísimas gracias a usted por tenerme presente y haberse acordado. Y bueno, está lindo el trabajo tuyo de reflotar todo esto, o sea, de tener viva la colectividad italiana, o sea, porque está muy bueno, realmente todos tienen una historia para contar y es muy lindo, muy gratificante, muy gratificante. De brindar este homenaje, como a mí me gusta decir a mí a los ancestros, así que bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.